¿Sabías que el 75 al 80% de las personas arrestadas por crímenes en la ciudad de Nueva York son inmigrantes? Acompáñame en el video de hoy porque estaremos haciendo un recorrido por Nueva York, pero lo haremos en el subway, en el metro de Nueva York. Vamos a recorrer las calles de Manhattan para ver cómo están las cosas hoy en día. Puedes ver detrás de mí la zona está acordonada y vimos pues a la policía que estaba sacando fotografías o solamente de adentro y afuera de la estación del metro mientras continúan esta investigación. Apenas 18 años de edad tenía el joven que murió arrollado por el tren esta mañana. Aparentemente el muchacho había estado discutiendo con otros dos jóvenes y presuntamente a eso de las 11 de la mañana el muchacho golpeó a otro con una botella. Apenas 18 años de edad tenía una botella en la ciudad de Nueva York. Apenas 18 años de edad tenía una botella en la ciudad de Nueva York. Apenas 18 años de edad tenía una botella en la ciudad de Nueva York. Ustedes saben que a veces uno tiene que usar el tren, porque para mí está en Manhattan, es un caos que está manejando, así que aquí estamos en el tren tranquilo, vamos a ver qué es la que hay en las calles de Nueva York, así que apriétense los cinturones. ¡Gracias! Miren cómo está la policía aquí en Puerto Rico, aquí en Times Square. Policía y policía. ¡Ah, que la vaina está color de hormiga! El video de hoy lo vamos a empezar pasando por el centro principal, donde llegan todos los inmigrantes, que es el Roosevelt Hotel, la cual tengo mucho tiempo que no paso por ahí, así que vamos a caminar por ahí, que eso está aquí mismito, en la 45 calle, cerca de lo que es Times Square, en Grand Central, y todas estas áreas de lujo, que no sé por qué pusieron eso aquí, pero la ciudad tendrá sus razones. Prueben, este... aquí hay que estar en cierta de los inmigrantes, ustedes ven, miren, aquí a la esquina hay una patrulla de policía, aquí siempre ha habido policía, porque tienen que resguardar todas estas áreas, obviamente. Siempre allá afuera del hotel, Roosevelt, que es ese que está ahí, están los inmigrantes afuera, como es normal, ustedes lo ven allá, cruzando la calle, porque ellos salen de su habitación, hasta afuera ahí, cuando se cansan de estar adentro, como es normal, aquí en la ciudad de New York, ahí te lo ven en el suelo, ahí comiendo. Y lo que no se queda, los hombres en la calle, que no son inmigrantes, latinos, entonces pueden ver eso. ¿Cómo estás? Estoy en Nueva York, sorry, en Guadalajara. ¿Quién diría, mi gente, que uno iba a andar, de que en Nueva York, de que asustado de que a ti te atraco? Uno como turista andando por aquí, de que asustado, de que te quiten la cadena, de que te entren la mano en los bolsillos, y te saquen la cartera, eso está jodido. Pero estos son los alrededores de aquí, del hotel, Roosevelt, donde se le da entrada a la mayoría de inmigrantes, obviamente, y aquí lo mandan para otro shelter, y esa es la que hay, de este lado, por aquí atrás, es donde llegan los autobuses, con inmigrantes de todos los países, mi gente, porque las cosas como son, es de todos los países que llegan, que hay un país que lleguen más que en otros, miren, esta es la puerta de aquí de atrás, donde llegan las mayores, la mayoría de volvemos, porque ya yo le di la vuelta a esto, vamos a investigar, para lo que es Midtown, el área turística, a ver si vemos, desorden, así que vamos allá, miren, un carrito de arepa, arepas, arepas, arepas express, ay hola, esa arepa es colombiana, oh, miren, arepa, voy a venir a comerme una aquí ahorita, cuando pase, miren ese carrito de nuevo ahí parece, porque yo no lo hubiera visto, aunque tenía muchos, yo no lo veía, obviamente esos carros de comida, tienen que tener sus permisos, para estar por esta área aquí de Midtown, ay, ¿qué sonido? muy duro, pastor, eso le dicen el pastore, a mí siempre me olvido el nombre de eso, andamos por aquí por Midtown, mi gente, y, en ese carrito, andamos, como en los tiempos de antes, como en los tiempos de playa, caminando por aquí por el Midtown, tenía mucho que no venía, ay, miren la bandera de Iris, por mi video anterior, sé que la Iris, porque la Iris, se parece a la italiana, pero en vez de rojo, es, mame, hey, caboy, está aprendiendo con los seguidores, vamos a escudriñar lo que es Midtown Manhattan, el área turística, para ver si, si en verdad, vemos mucho desorden, a ver si encontramos algún caos, lo que pasa, que hay casos, mi gente, que aparecen esporádicamente, Adri Multiservice, fotos, casos esporádicamente, salen en la noticia, y ya la gente cree, que, todo es terror, pero para que es como muchos carros bonitos, oye que, hay un, un show, hay algún car show, por aquí, no, cabote, tú sabes que esto es Midtown Manhattan, no, por aquí hay algo especial, porque esto es otro carro de lujo, algún artito, hay, Half Hour Special, caboy, que esto es Midtown Manhattan, por aquí, todo es autos de lujo, vamos a darle más New York a la gente, hay que darle más New York a todos ustedes, hay que darle drama, y los chilenos, miren ahí, mi gente de Chile, mi gente de Chile, que me sigue, vamos a darle, like, a este video, mírenlo ahí, birri a tacos, chilenos, vamos a seguir rodando, pero la verdad es, como está enrolando su tallo, ya ustedes saben que aquí, ustedes ven a la gente con su mesita, ahí afuera, vendiendo su baile, señala como cambian los tiempos, vendiendo su hierba en una mesita, de todos los sabores y colores, aquí en la ciudad de Nueva York, y aquí estamos en el famoso Times Square, miren a Hall, ahí, y el transforme, y la escalera, que ya la abrieron, wow, que bueno, tú tenías mucho, cuando venías por aquí, por la escalera roja, Times Square, que lindo, Times Square, miren a Superman, a Batman, a Batman, a Spider-Man, ah, por aquí están todos los superhéroes, y el Chapulín Colorado, que amigo mío, ¿dónde andará? hey, Iron Man, tirándole fotos a King Kong, ¿sabes lo que me gusta de por aquí, mi gente? ¿qué es? que aunque usted viva en Nueva York, cada vez que usted viene aquí, usted se siente como un turista, usted puede vivir aquí 30 años, cada vez que usted viene a estas áreas de New York, ay, miren a Snoop Dogg allá, usted se siente como un turista, como un tourist, muy duro, muy duro, bueno, y eso parece, como que se llama, Karol G, eso parece Karol G, la que estaba ahí, vamos a subir para acá arriba, mi gente, ese es el otro subirme hasta arriba, para ver si aquí arriba, mira que chévere, muy duro, bueno, mi gente, yo como que veo todo normal, veo los turistas, haciendo sus, como de costumbre, sus paseos, lo que sí, veo como poca gente, en Times Square, en tiempos pasados, se veía más personas, usted te dio pena, mi gente, y aquí, ¿qué pasó aquí? Cubly Safe, me cogí en preso, ¿eh? vamos a ver, este, este tiene una foto, con la estatua de la libertad, vamos a ver, qué pasa, vamos a ver, cuánto le cobran, a todos, tienen que darle, miren, tengo que pagarle, a todos, miren, ag sufrimiento, 2, 3, ¿Ustedes ven el problema de aquí? Yo se lo hice eso en un video Tú te tiras una foto con ellos Después ellos te piden lo que ellos quieran Obviamente Eso se lo hacen ellos a los pendejos Porque yo se lo vivo avisando a todos ustedes Vean los videos míos Ustedes te tiran una foto con ellos Y vienen y te dicen que son 20 40, 30 Lo que les salga a ellos Mi gente yo veo todo normal por aquí Por el área turística de Times Square Midtown Obviamente Esta es una área Bien patrullada Hay policía a pie Hay mucha policía encubierta Quizás ellos lo hacen Por las áreas allá Que no son De mucho negocio En la noche Ven gente caminando Medio solo Pero lo que les digo Son muchos casos Que pasan aisladamente Y la ciudad de Manhattan Es bien grande Vamos a ir allí Vamos a ir allí a la 42 Que ahí siempre hay mucha actividad Vamos a ver qué pasa Por aquí hay que ir a ver qué pasa Por aquí hay que ir a ver qué pasa Muchas veces Yo veo que hay Mucha actividad Por este lado de la 42 Pero Es como les dije Yo veo todo normalcito No lo veo como en tiempos Pasados Será que han conseguido trabajo La mayoría de inmigrantes O que ya lo tienen a raya Ustedes saben que los otros días Hace ya como Un mes por ahí O tres semanas Que agarraron unos cuantos Allá en la En el bloque del diamante Como les dicen Donde están todas las joyerías Porque Lo que han hecho Mi gente Es que han Inundado Toda esta área De policía Incubierto Entonces Lo agarran rápido ¿No me entienden? Hay mucho policía Incubida en Tokio En estas áreas Y Ya ellos parece que lo saben Pero nada Yo veo todo normal Por aquí por Times Square Midtown La 42 Desde esa Mi gente Salimos a reportarle A reportar Un video reporte Desde aquí Desde Midtown El caboy Te ve reportándole A todos ustedes El terror Están aterrorizando Los inmigrantes Será verdad El caboy Sale y comprueba Ya ustedes saben Si les gustó el video Denle like Suscribanse Y denle a la campanita No morita Déjenme yo llegar Para la casa Altyaz Altyaz Le 그만 Altyaz El